muy buena gente bienvenidos un día más al canal hoy os traigo los cofres de sangatín los cofres de corona de sangatín que antes lo traía cada dos semanas a la supercell le ha dado por hacer el tema de que ahora tropogo cada semana doy menos cartas pero tropogo cada semana para que la gente que hace torneos pues pueda jugar y nada bien bien yo encantado porque tengo tengo esto del cofre ha sido una posibilidad más de legendaria no antes teníamos una y hay legendaria lo digo en legendaria no he visto los vídeos y ya sé que hay legendaria o sea que fijaos fijaos lo que volan los cofres bueno vamos a empezar por el cofre de alberto xd ahí estamos hola yo youtube youtube hola youtube que tal hola que pasa alberto cantado venga dale al calor al cofre dale like dale like dale que mola eh dale like eh venga a ver que te salió albertini 1620 doros que ha dicho miguel ha dicho algo que no me he enterado coge sangue y me eh 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 los tirinos amigos el lanzadardos el dardo lanzado en desnudo Los bárbaros Las arqueras La torre final 4 épicas Bueno, es que a Alberto le salen legendarias En los cofres gratis Al desgraciado, salen legendarias Madre mía, que te han salido 2 épicas Bueno, bueno, nada, hasta luego Alberto Vamos a ver a Alexis, a Alexis Que lo tengo por aquí Alexis, Alexis Oh, como vola su fondo, ¿no? Saludos a Youtube, saludos a Alexis ¿Cómo están? Dale un saludo Dale saludos a Alexis, hombre A ver, mía de oro, 11 gigantes nobles 3 megapirros 3 megapirros, 30 birros Duendes lanzadardos Y las épicas son 3 caballeroides Bueno, no salen, no salen legendarias Bueno, no van a salir de primeras Vamos a ver, ángel RC53 Ah, tiene aquí su opening tradicional Cofres de plata, bien ¿Qué más hay? Uno, bueno, nos tiene mal acostumbrados Ángel suele traer unos pelis Bastante gordos Ahí está Este tío sabe lo que hace Pegar Carras cosas ya estás tardando ¿Qué ha pasado? Si no sigues a Carras cosas ya estás tardando Ya lo hicimos una cara enfadada O sea Ángel es un tío Que mola Copias, pegas y no estás ahí Tiki, 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 tiki Que mola 22 descargas 22 descargas No he ventilado los primeros 23 morteros 29 verdades birros 5 duendes de lanza escupiteros De esos 22 Venga, épicas Vamos, épicas Vamos, vamos Que le sale la hijita Ya loco Vamos La cago en la po Digo, maldita sea Que para Como trolea Maldito cofre Como trolea Claro No he ido contando Maldita sea Que le queda el vídeo Ya está terminando Ya está, no, ángel Toma Cámo, ángel Qué edición Qué maravilla Vais a flipar con el de Carrasco Sí Ya os lo digo yo Es que ahí le he dado Y digo ¿Por qué me lo está mostrando? 1720 Doro Carrasco Sí en mi cuenta Nivel 8 Nivel 7 Fijaos Un espejoide 80 arqueras Muchas normales Ya, eh 103 bombas Y todas las normales Ya no salen más normales Entonces épicas Ahora salen las raras Y Taratatá Tatará Toma Toma Cerviteria Culeiri Madre mía El pedazo de Cerviterio Y aquí ya he echado Cactura para el Twitter Y ya Ya se ha terminado Porque ahora empiezo a divagar Por el móvil Sin costar el vídeo Despliegue la barra Lo tengo ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué dice? Como me he enterado ¿Quién es? Dilo Ahí está Guarro ¿Qué? Like Saludos a Cristian Guarro Rocío Javi De Alcaroso Bueno Saludos a toda esa gente Vamos Toma Toma Tiene prisa Dilo Algo así se llama Este muchacho Con W al final ¿Qué? 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 No la ha salido No la ha salido A ver Que hay más cosas Ah Cofre de coronas Normal Siete lanzadardos Bien Y un cofre mágico Vamos Vegetaria Vegetaria gente Vamos Vegetaria A tope Ahí Bárbaros Mago Barriloides Barriloides De Duendoides Bien Gracias Dilo Por participar Vamos Con El Cartanitas ¿Cómo se llama así? El Catanitas Catanitas El El Carnita Le voy a llamar al muchacho Dale like Dele caso al Carnita Para Que Tenga Suerte Dale like Ahora mismo Para que Carnita Tenga suerte De su cofre Vamos Suerte Carita La gente le está dando al like Por ti Vamos Ah Que están pidiendo cartas Digo ¿Qué cofre más raro es ese? ¿Puedes elegir la carta? ¿Qué quieres que te salga? ¿Me vas a hacer el cofre? Toma Eh Buena idea El cofre No No eliges la carta Bueno va Oro 17 cañones Por ahora son pocas normales 5 chozas de bárbaros Hostia no las ha subido El trío de bosqueteras 103 de birro Bien Vamos No 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 22 22 pecas 2 pecas Vamos con el anterior cofre de JC Que me lo envió Es este De la semana pasada O sea que será un cofre gordo seguramente Maldito que me estás enseñando tu mago eléctrico Terribito Este es un cofre gordo De los de antes Ahora a ver si JC tuvo suerte y le salió legendaria 4 puercos 6 golen de hielo 44 golen de con lanza 55 arqueras Un golen Le faltarían otras 3 o 4 48 chozas de bárbaros Oh oh Legendaria Vamos Legereando de hoy de como carrasco Si Madre mía Como lo llamamos Legendario de donde Bueno Legendaria hoy de Madre mía Cementerio Como ha hecho Ha hecho como yo Le vamos a sacar captura Obviamente Obviamente Lo que hay que hacer cuando te sale El cementerio A tope El carrasco Si tiene cementerio O sea Un level 7 con cementerio Está en 2700 copas O sea Le tocan niveles 11 y 12 Ahí está Y lo subes a tope Claro que sí El carrasco Si todavía no lo puede subir Bueno Vamos con El de ahora De JC El de ahora Y veis que es un cofre De ahora No de los de antes A ver si JC tiene tanta suerte Como ha tenido antes La semana pasada Con el otro Un peca Me parece que hay 48 8 Bien Esas ya están saliendo bastantes Todas te faltan Bien Ahí están todas 18 Y épicas 3 hieloides Bueno pues nada Por los hielacos Están ahí Bien Los hielos molan Y aún encima se los puede subir Justo con los que te han salido Bueno Vamos con Renato Todos Salvo el de JCS Todos son de ahora Así que Vamos a ver 1220 1620 14 arrows 7 torres de bombarderas 8 bosqueteras 12 tombstone Un montón de raras De normales Otro montón de normales Y las épicas son 3 Armadas de esqueletos Bueno no está mal No está mal Algo más No Vamos con Terminator 8 Si ves Esto Le vas A Dar Like Al vídeo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No se ve ahí Vale Ha dejado de verse Pero ha molado O sea Lo hemos entendido Dale like al vídeo A tope Venga 1620 de los 9 Hordas de espirros 2 gigantes 5 torres infernales 93 bombarderos Vale Bien Bien Todas las normales Salen épicoides O no salen Épicas ahora Y 2 baby dragon Bueno Desde luego el vídeo Tiene poca calidad Aún Hay Más A ver ¿Cómo venís Suscufres? Ah vale Que tiene dos cuentas Que ha metido dos cuentas En el clan Si ya va cociendo Ay Ay Ayutico Me iba a mandar su otra cuenta Eh Me va a un legendario Ah Venga La ley Que iba a ir a activar a la gente Parece que iba a salir de gente Claro Tampoco me di cuenta Lo había abierto muy fuerte Lo había abierto muy rápido Muy fuerte No Bueno Pues ahora vamos con El cofre de coronas De la cuenta normal De caracosa Salen 12 épicas al menos Y 27 especiales Y 270 Normaloides Vamos a ver 2622 23 normaloides Son pocas Tienen que ir 200 y pico Buen asunto Faltan todavía 100 y pico Normales 20 y tantas Raras Ah mira Puedo subir los 7 Bien Bien No me va a salir Faltan raras Faltan raras Y las épicas son Quiero Globos Bueno A carajos y laza del cementerio Yo estoy contento Yo estoy feliz Así que nada gente Yo lo voy a ir dejando por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Tengo que ir haciendo Cofres Porque si no Me pilla el toro Esto le quedan dos horas Para Quedarse todo Como un solar Así que nada gente Ya sabéis Si os ha gustado Dale like Si queréis más cofres De abriendo cofres Cofres Vídeos de abriendo cofres Me los dejáis en la descripción Me podéis enviar Al Al Correo A ver El correo tiene un problema Y es que cuando El vídeo creo que son más de 25 megas El archivo general No se manda Entonces lo que tenéis que hacer Es mandarme un enlace De Dropbox O de WeTrafer O de lo que vosotros queráis Al correo A carrascosagaming Arroba Jodmei.com Lo tenéis en Twitter Lo tenéis en mi perfil Este es más información De De YouTube Y nada Yo sacaré vuestros cofres Decidme Que sois vosotros Porque hay gente que me lo manda Sin nada Ale Toma Un cofre Y así pues nada Si nos tiramos una hora Abriendo cofres La verdad es que está bien A ver cuántas legendarias Cuál es el ratio de legendarias Por segundo En cofres Así que nada gente Ahora sí Lo voy dejando por aquí Por ahí arriba Está saliendo del canal Por si no estás suscrito Que rascosa rara Que puede ocurrir Por ahí abajo Está saliendo el vídeo anterior De canal Y por aquí abajo Estará saliendo un vídeo Recomendado de mi canal En base a vuestras tendencias De YouTube Tus tendencias de YouTube Mi canal mola Así que te va a recuertar Un múlul Así que nada gente Lo voy dejando por aquí Saludos y suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!